De acuerdo a la información publicada en Diario El Profesional, el capital Mario Rodríguez de Prefectura del Puerto de Río Branco anunció que ya se está trabajando para reforzar todas las tareas de playa. El capital Mario Rodríguez informó que el personal que se contrata para el balneario es un personal zafral. Se cuenta con cinco marineros para Laguna Merín y dos son destinados para la charqueada, donde se desarrollarán las tareas hasta fines de marzo. En relación a los controles que se realizan, son principalmente en la costa, dijo Rodríguez, en lo que tiene que ver con la seguridad pública para que se respetan las normas de convivencia ciudadana, indicó. En cuanto a los medios con que cuenta la Prefectura del Puerto para las tareas de control en jurisdicción de las aguas, el capital manifestó que se cuenta actualmente con un bote neumático apostado directamente sobre el balneario, otro barco en Río Branco y también cuentan con embarcaciones en la zona de la charqueada. Al ser consultado, el capitán Mario Rodríguez manifestó que el alcohol y su venta en la playa es un tema que le corresponde estrictamente al municipio y no a la prefectura. Respecto a la presencia de mascotas en la playa, que habitualmente son perros que son llevados junto a sus dueños, el jefe de la prefectura señaló que están prohibidos. Las disposiciones vigentes es que no se puede llevar animales a la playa, preservando así la salud de las personas y también la de los propios animales indicó. Las mascotas deben estar fuera de la playa, atados y con bozal. Quienes no cumplan con esta norma son pasibles de sanciones y multas. Aclaró que la prefectura está además para controlar que no se ingrese con animales a la playa, si bien afirmó que es difícil de controlar y recordó que la ley de protección animal también establece el cuidado de los animales. Concluyó así el jefe de prefectura del puerto de Río Branco. ¡Gracias! ¡Gracias!